Gracias. Gracias. Consejera presidenta, licenciada Guillermina Vázquez Benítez. Consejera licenciada Blanquestela Tolentino Soto. Presente. Consejero maestro Salvador Domingo Franco Asad. Presente. Consejero maestro Augusto Hernández Abogado. Presente. Consejero maestro Fabián Hernández García. Consejero licenciado Uriel Hugo Huerta. Presente. Por parte de la representación del Partido Revolucionario Institucional, licenciada Eréndira Marisola Larcón García. Presente. Por parte del Partido del Trabajo, licenciada Miriam Nayeli Avilés Candelaria. Presente. Por parte del Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Alejandro Olvera Mota. Presente. Por parte del Partido Encuentro Social, licenciada Sharon Madeline Montiel Sánchez. Presente. En este momento se integra a los trabajos también del Consejo, la consejera Marta Alicia Hernández Hernández. Y también quisiera dar cuenta que tenemos la justificación de la representación del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza, de la representación del Registro Federal de Electores. Y su servidor se encuentra presente, consejera presidenta, por lo que existe quórum para la realización de esta sesión. Por parte del Partido Acción Nacional, está justificada su inasistencia. Muchas gracias, secretario. En virtud de existir el crónum legal, declaro formalmente instalada la sesión. Y le voy a suplicar al secretario ejecutivo desahogar el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. Procede poner a consideración el orden del día, mismo que fue circulado con toda oportunidad. A consideración del pleno, el orden del día que les fue circulado previamente. Si no existe ningún comentario, le voy a suplicar al secretario ejecutivo, tomar en votación económica si se aprueba el orden del día. Con mucho gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, le ruego manifestarlo levantando la mano. Bueno, ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, consejera presidenta. Puede continuar el secretario con el desahogo de la sesión. Con todo gusto. Consejera presidenta, antes de continuar, me permito solicitar su autorización para que esta secretaría consulte a los integrantes del pleno si se dispensa la lectora del documento previamente circulado para entrar posteriormente a su análisis o, en su caso, a la votación en su caso. Adelante, señor presidente. Gracias, presidenta. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo deberán formalizar el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el fin de definir la ejecución de tareas inherentes a la organización de los procesos electorales. Asimismo, los compromisos específicos, técnicos y financieros deberán estar contenidos en los anexos técnicos, anexos financieros y, en su caso, adendas que a tal efecto se deriven de dicho convenio. Los compromisos adoptados por dichas instituciones serán en apego a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y demás legislación aplicable en materia electoral, debiendo mencionar que no pasa inadvertido que el Instituto Nacional Electoral, con base a sus facultades, podrá realizar modificaciones al convenio, mismas que serán adoptadas en los términos previstos en tanto la Constitución Federal, así como en la local y en las legislaciones aplicables. En razón de lo anterior, se pone a consideración del Pleno del Consejo General el presente acuerdo a efecto de que se apruebe el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el convenio general de coordinación y colaboración que deberá celebrar el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en los términos previstos en la parte considerativa del presente. Segundo, una vez que sea aprobado, públíquese el respectivo convenio en la página web de este instituto para los efectos legales a los que haya lugar. Es cuanto, consejera, presidente. Muchas gracias. Secretario, pongo a consideración del Pleno el proyecto de acuerdo que se va a someter a aprobación, así también como algún comentario que quieran vertir en lo que refiere al convenio de colaboración y coordinación que habremos de firmar con el Instituto Nacional Electoral. Se concede el uso de la voz al consejero electoral, Fabián Hernández. Gracias, con el permiso del Pleno. Nada más una cuestión de forma en el resolutivo segundo, que se quite una vez aprobado que sea y empiece a publiquese el respectivo acuerdo convenio, porque ya lo estamos aprobando en el primero. Y por lo demás creo que es correcto. ¿Alguien más tiene alguna observación? Pregunto a los consejeros si tienen alguna observación en cuanto al señalamiento que hace el consejero Fabián Hernández para someter la aprobación del acuerdo con la modificación que propone el consejero. Le suplico al secretario ejecutivo tomar la votación correspondiente con la observación que plantea el consejero Fabián Hernández. Con todo gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación quisiera dar cuenta que se incorporan los trabajos de este Pleno el representante suplente del Partido Morena, ciudadano Omar Martínez Escamilla. Consejeras y consejeros electorales, pregunto a ustedes si es de aprobarse la propuesta de acuerdo con la modificación a la que ha hecho alusión el consejero electoral, maestro Fabián Hernández García. Quienes estén por la afirmativa, le ruego manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Procedo a desahogar el siguiente punto del orden del día. Consejera presidenta, solo para informar que ha sido agotado el orden del día para esta segunda sesión extraordinaria correspondiente al mes de septiembre. Muchas gracias, secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14 horas con 43 minutos de este día 6 de septiembre del 2017, declaro concluida la segunda sesión extraordinaria correspondiente al mes de septiembre, agradeciendo a todos y cada uno y cada una de los integrantes del pleno su asistencia a participación. Que tengan excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.